Hola, un placer volver a encontrarnos en Zona de Arte, un espacio de Cuba Debate TV para hablar de cultura. Hoy regresamos a la música y con nosotros se encuentra Jorjito Melodía. Gracias por aceptar esta invitación. Un placer para mi también, gracias. Les cuento que por estos días Jorjito está cumpliendo 10 años de su orquesta y 25 años de vida artística. Cuéntame Jorjito, ¿cómo llegas a este aniversario? Bueno, muy contento sobre todas las cosas. Muy contento con todo lo que está sucediendo, con todo lo que estamos organizando. Muy contento con el apoyo de las instituciones que nos están apoyando, como por ejemplo Centro Nacional de Música Popular, que es la empresa que pertenecemos, a nuestro director Víctor Rodríguez. Muy contento con el Instituto Cubano de la Música por el apoyo también que nos está dando. Y sobre todas las cosas, contento de estar arribando a 10 años ya de fundada la agrupación. ¿Cuáles son las principales actividades que tienen concebidos en el marco de esta celebración? Bueno, tenemos muchas cosas, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Estamos organizando una gira por los barrios, donde ya estuvimos el día 21 en Prado y Neptuno. Un concierto excepcional para mí. Ahí fue donde inició la celebración ya de estos 10 años, que va a ser durante todo un año. O sea, será 2023-2024. Imagino que ir a estos lugares, a plazas públicas, viene un poco con esto que defiende tu agrupación. Me gusta mucho. El concepto de música popular bailar. Sí, me gusta mucho, me gusta mucho y sobre todas las cosas hacerlo para el pueblo. Porque en otras ocasiones lo hemos hecho, pero lo hemos hecho en lugares cerrados, donde es un marco un poco más, como te diría, todos no pueden ir, o quizás la capacidad del lugar nos lo permite. Entonces, es un lugar público donde todos puedan disfrutar del trabajo que hemos venido haciendo durante 10 años. Para mí también es un honor, un orgullo, y poder llevarle toda esa música al pueblo. Desde un niño hasta un señor, una señora mayor que pueda disfrutar de la música de nosotros. Por esta misma línea, Cuba es una isla muy musical. Está repleta de agrupaciones, sobre todo de música popular bailable. Si tuvieras que definir tu sello, ¿qué te diferencia a ti y a tu orquesta del resto de las agrupaciones de música popular bailable? Sé que es un poquito difícil hablar de uno mismo, pero bueno, es importante esta pregunta. Sí, no, me gusta mucho hablar de mí mismo porque, bueno, es complicado. Pero, sí te diría que cada artista tiene su manera de sentir. Y yo, por ejemplo, soy cantante de la agrupación. Entonces, pienso que ahí es donde va el sello, ¿no? Mi manera de interpretar las cosas, mi manera de sentirlas, de cantarlas, de dirigirme al pueblo, los textos, la música, en muchas ocasiones la hago yo, aunque yo soy, como decirte, un director, que me gusta compartir con mis músicos. Me gusta que mis músicos me den su criterio, me gusta que mis músicos vengan con sus ideas, con un coro, con un mambo, mambo son las trompetas, esas cosas musicales. Y bueno, ya después yo, a mi manera de sentir, pues la acomodo. Pero pienso que ese es el sello, básicamente, de un cantante que es director de una agrupación. ¿Se podría decir, entonces, de que esta agrupación es como una familia? Sí, para mí es también muy importante que todos nos llevemos bien, porque tiene que fluir la energía entre todos nosotros. La música, yo lo veo, o sea, es un criterio muy personal mío, ¿no? Me gusta que todos se lleven bien, me gusta que todos estén compenetrados entre sí, porque al final todos estamos haciendo en conjunto un trabajo, que es un trabajo colectivo. O sea, la tumbadora acompaña a la batería, la batería acompaña al guiro, todos estamos en conjunto, los coros, o sea que es para mí muy importante que todos nos llevemos bien. Y eso es una de las características de la melodía. Y el sonido que identifica esta agrupación sería un poco más sobre los metales, sobre la percusión, ¿cómo definirías este sello? Esto es un sello, como bien lo dice el nombre, y parece que bueno, así viene, ¿no? A mí me gusta mucho la melodía. Yo trabajo mucho en los metales, en los metales con melodía, los coros con melodía, que digan cosas, y cosas que el pueblo se identifique, ¿no? Con estas cosas que le decimos con mucho respeto. Pero con melodía, un sentido en lo que decimos, y los metales. La percusión también me gusta mucho, yo toco un poco de percusión también. Pero yo soy clarinetista, yo me gradué de clarinete. Y entonces, luego comienzo a cantar. Pero me gusta mucho esta parte de la melodía, yo disfruto mucho la melodía de los metales, la melodía de los coros, ¿entiendes? Y la percusión que refuerce. Entonces, es más bien, yo diría que es una agrupación cadenciosa, de una música cadenciosa, pero que tiene su empuje, por decírtelo, o su bomba, como se dice popularmente. ¿Y las letras de las canciones? ¿Sobre qué versan los temas? ¿Le cantas a la vida? A la vida, cosas cotidianas. Muchas cosas me han pasado. Quiero confesarlo, porque hay un tema ahora, que se titula, ando buscando a una novia, y siempre me pregunto, ¿pero es verdad que está buscando a una novia? Y dicen, no, pero bueno, ya, eso es cuando la estaba buscando, ¿no? Y entonces dice, ando buscando a una novia, pero sí. Que son etapas de la vida diferente. Sí, hay cosas que me han pasado, otras también me han apoyado, otros músicos han venido con propuestas, y yo las he aceptado, porque me han gustado, y le hemos hecho el arreglo, después a mi sentir, pues lo he puesto ya en función del sello, o sea, como yo lo siento, para llevarlo al pueblo, al público. Ahorita lo mencionabas, ¿cómo fue ese cambio de instrumentista a intérprete? Eso es una historia curiosa. No, es que era una inquietud que yo tenía, y entonces yo estaba estudiando el clarinete, y siempre me iba para las aulas, escondido, a tocar, tumbado, porque me gustaba siempre la música popular, y cantaba. Y uno de, llegó un día, una amistad, que actualmente toca conmigo, es el pianista de la encuesta, y me dice, ¿por qué no canta? ¿por qué no te embulla? Y hace, porque te siento que tienes cualidades, ¿no? Y tú crees, porque esto es lo mío, ven aquí, para hacer mis cositas, pero no creo que sea un agente profesional, yo, entiendo, eso fue cuando yo tenía unos 14, 15 años, son muchos años, bueno, no tanto. Y entonces, nada, ahí comencé, comencé en una educación de aficionado, y ahí me fui desarrollando, fui pasando por etapas de mi vida, con distintas educaciones, me hice profesional a los 18 años, y estuve con Son Candela, estuve cantando con Willy Monte, cuando aquel tiempo, estuve cantando, luego entro con Dandén, estuve con Púpilos, que son Son, y a Alberto Álvaro, que fue la última orquesta donde yo estuve, y donde aprendí mucho, en todas estas educaciones, yo adquirí mucha experiencia, de cómo era el mundo este, de las orquestas, de ser cantante, de estar frente a un público, recuerdo que la primera vez, yo temblaba, el micrófono se me quería caer, fue el primer concepto que hice, pero así me fui, nutriendo, de muchas cosas, que ahora pues, nada, he adquirido, me parece un poquitico de experiencia, para seguir, haciendo lo que me gusta, que es cantar, aunque no ni yo, que también, me gusta mucho el clarinete, porque es un instrumento muy melódico, o sea, todo tiene que ver, alrededor de la melodía, y la melodía, sí. Antes de la pandemia, tuviste la oportunidad, de grabar tu primer disco, Procedida, con Le Grey, una, una, de las mayores casas discográficas, de este país, cuéntame, cómo surgió esta oportunidad, cómo llegaste, a tocar las puertas, de esta disquera, y qué ha significado, prosperidad, en tu carrera. Bueno, yo estoy contento, con este disco, estoy contento, presentamos el proyecto, ya tenía, varios temas concebidos, con la agrupación, y presentamos el proyecto, y la EREN, no dudó en aceptarlo, nos aceptaron, y al aguard, muchísimas gracias, a esta institución, también, a esta casa discográfica, por darnos la oportunidad, y entonces, grabamos el disco, este disco, tiene 10 temas, tiene dos invitadas, dos cantantes, Bania Borges, y Beatriz Mark, que me dieron la oportunidad, de cantar con ella, porque con Beatriz Mark, que hice un bolero, pero yo nunca, o sea, públicamente, había cantado un bolero, yo hacía mis cosas, pero no, pero no así, como para un disco, y menos con Beatriz Mark, que o sea, que para mí fue un orgullo, poder grabar este tema, esta balada, con Beatriz Mark, que es muy linda, de un autor, que se llama, Juan Baesteros, y entonces, le agradezco a la maestra, por esa oportunidad, y fue un desdobre, ahí en mi carrera, no sé, tienen que decirme, el público, hay muchas personas, que sí, que son románticas, y les gusta, y el tema, y el tema, verdaderamente, es muy bonito, y un tema, con Vania Boge, que se llama, Amantes, y este tema, a la gente, le encanta, este tema, este tema, porque tiene una historia, y además, una armonía, así, como te contaba, con esta cadencia, y la gente, lo vi mucho, mucho, y lo bailan muchísimo, esto es un tema, también, que ha marcado, la melodía, también, como, como le llaman, al orquesto popularmente, la melodía, también estás preparando, un nuevo álbum, me comentaste, antes de la entrevista, ahora un poco, no sé si tienes el nombre, si tienes el nombre, que quieras hacer en la entrevista, este tengo un nombre, más o menos, pero bueno, tenemos que pensarlo, porque me parece, que está un poco reciente, pero está un poco, ¿tendrías este mismo sello, que has defendido hasta ahora, o quieres incursionar, en nuevos géneros, en nuevas variantes, nuevos ritmos? Sí, yo, a mí me gustaría, incursionar el nuevo ritmo, pero sin perder la base, de la esencia, que es mi esencia, como tal, de la cubanía, de la rumba, del son, de la salsa, yo soy amante de estos géneros, y es lo que yo defiendo, siempre he defendido, esta música, la música popular bailable, y entonces, siempre va a estar, girando sobre esto, de la cubanía, la esencia, de la música cubana, pero, nada, vamos a hacerlo, Emilio Vega, le hicimos la propuesta, y la aceptó, como productor, del disco, una de las mejores productoras, de la cubanía, sí, es un placer también, que, bueno, que nos apoye, y que esté con nosotros, ahí en el disco, será con Big Music, debe salir próximamente, estamos preparándolo, estamos preparando, tenemos los temas, tenemos las, estamos como que, como se dice, cocinando, para sacarlo, para hacerlo, te preguntaría, por qué, ojito, melodía, pero bueno, creo que, que la entrevista, pero bueno, te puedo preguntar, por qué la música, de tantas profesiones, por qué, el arte, por qué la música, yo pienso que eso, ya van haciendo con uno, y, y, desde pequeño, ya, te vas inclinando, por cosas, yo recuerdo, que mi mamá, me llevaba, a practicar judo, me llevó a practicar natación, me llevó a practicar ajedrez, o sea, todas esas cosas, idioma también, que de hecho, lo aprendí, y hablo, hablo tres idiomas, gracias a esos estudios, que mi mamá me inculcó, pero, que va, la música, era una cosa, que a mí, me gustaba mucho, desde pequeño, tocando los pupitres, y hagan los regaños, a mi casa, por qué no atiende el aula, por qué es lo que estás tocando, la rumba, y entonces, llévalo para una escuela de música, y entonces, así fue, como, como todo comenzó, ¿en cuál encasaste? en Caturla, Alejandro decía Caturla, como, yo quería tocar piano, a mí me gustaba mucho el piano, me gustaba mucho, bueno, la melodía, pero no había plaza, y entonces, cuando voy a hacer las pruebas de actitud, me dicen, mira, no hay plaza, pero lo que hay es, la única plaza que queda, es clarinete, es de la única manera, que puedes entrar a la escuela, y bueno, después, luego, si te interesa, podemos cambiar, y, y así fue, entré, entré a la escuela, como clarinete, y me enamoré, el clarinete, un instrumento, tengo que decirlo, que es bastante complicado, porque, lleva muchas horas de estudio, es un instrumento, que, 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 que darle, sentir amor por el instrumento, para poder estudiarlo, y son muchas horas, siete, ocho, nueve horas, y ahí es donde nace el nombre de la melodía, porque, los vecinos, oye, esa melodía, esa melodía, porque eran las nueve, a las diez de la noche, yo tocando mi clarinete, y, yo vi en una terraza, donde, todo, la vecindad, me escuchaba, hasta tarde, estudiando, el clarinete, y, y yo pienso que ahí donde nace, la melodía, oí, cuando es que eliges este nombre, cuando termina, esta turla, o después, tiempo después, ya cuando, cuando termino con la, o sea, cuando ya decido, crear mi proyecto, terminando con la evaluación, de Alberto Álvarez, pues, mucho, mucho me lo recomiendo, oye, porque ya, anteriormente, me decían, melodía, 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 y bueno, porque no, Jorge Melodía, está bien, Jorge Melodía, y su orquesta, y así se quedó. Y entonces, en estos conciertos, que estás dando por los barrios, estás defendiendo las canciones, de este disco, o tienes un nuevo repertorio, cuéntame un poco, que le estás regalando al público. Defendiendo este disco, defendiendo este disco, hay varios temas, que han, que han llamado mucho la atención, en el público, bueno, como por ejemplo, el tema de las lorias deportivas, yo le hice un tema de las lorias deportivas, donde hago mención de muchas lorias, esto es un tema que me nació hacerlo, me nació, no fue algo institucional, que me lo pidieron, yo, yo quise hacerlo, ¿no? para hacerle memoria, a todos estos grandes deportistas, y también, también, también imagino que te gustan los deportes, sí, a mí me gusta el deporte, sí, como no, me gusta, me gusta, no, desde pequeño, como te digo, mi mamá me llevaba al judo, me llevaba a la natación, la natación me gusta mucho, y, y pues sí, y lo hice, el tema, y le gusta mucho al público, me lo piden, cuando, cuando estamos en vivo, oye, gloria deportiva, cantar gloria deportiva, amante, es un tema que también le gusta mucho, a pueblo, con Bania, el tema está con Bania, y, y otros temas, otros temas, ahora estamos promocionando un tema que se llama, ando buscando una novia, que no estoy buscando una novia, ando buscando una novia, sí, y, eso, defendiendo, estos 10 temas que hicimos con la arena, la arena. Ahora estabas enmarcado en celebrar este aniversario, pero, ¿qué viene después? ¿Cuáles son tus proyecciones para el futuro? Bueno, ¿Son deseos? Sueña, sueña un poco en escuchamiento. uno de mis mayores deseos es tocar, o sea, tener un concerto en un estadio, mucho, mucho público, y la gente, cobre nuestras canciones, que le llegue a leer a todos esos corazones, eso es uno de mis sueños, hacer este disco con Emilio Bea, donde vamos a dar más muestras, ¿no? del sentir de la melodía, hay muchos proyectos, muchas ideas, tenemos también, estamos planificando, para el año que viene, una gira nacional, para que todo no se quede solamente en La Habana, y también lo puedan disfrutar, pues, todo el pueblo de Cuba, desde la parte oriental, hasta aquí, aunque hayamos hecho varias, varias presentaciones, en diferentes actividades populares, carnavales, y eso, pero bueno, ahora que estamos celebrando los 10 años, pues, estamos organizando, a ver si, si lo logramos, hacer esta gira nacional también. en las redes sociales, ¿cómo el público puede encontrarte, para que conozca un poco, de tu propuesta artística? Sí, sí, Jorgito Melodía, ¿estás en Facebook? En Facebook, en Instagram, Facebook, Instagram, son las redes que más utilizamos. Ya saben, lo pueden seguir, para conocer todos sus conciertos, y sus presentaciones, gracias Jorgito, de nuevo, por esta entrevista, por aceptar estar aquí con nosotros. Sí, muchísimas gracias, gracias a ti, gracias al colectivo, y espero que, bueno, se repita la ocasión. A ustedes, como siempre les digo, nos vemos la próxima semana, aquí, en Zona de Arte.